Pasaje López Atendiendo a sus llamadas en voz alta, acudimos al Pasaje López, o también conocido como Pasaje Confián. Pasaje que se encuentra en pleno centro de la ciudad, y donde hay, por lo menos, tres comercios que se dedican a vender alimentos. Pero es este pasaje, el cual se encuentra lleno de basura, malos olores. Pues por las tardes, cuando hay menos flujo de gente por este sector, o ya por la noche, el Escuadrón de la Muerte lo usa desde hotel hasta como baño. Además de que las aguas negras están estancadas en las alcantarillas. Aún todavía trabajadores, o los propios dueños de los comercios de donde venden alimentos, tiran sus desperdicios en la banqueta, y no en la propia alcantarilla. Lo que provoca olores, que si la cámara y su televisor captara los olores, tendríamos en esta nota, que usar cubrebocas o mascarillas, para comportar los olores que en este pasaje se expiden. Todo el día, los 365 días del año, y sin que el responsable de Coepris, Alfredo Zavala Zahí, haga algo al respecto. Esperemos que la jurisdicción sanitaria número 4, actúe de una manera rápida, y verifique si este sector es apto para comercios que expiden comidas. Pues denunciantes de esta llamada en voz alta, manifestaron que hasta ratones, y no ratones, conejos, salen, y pasean por el pasaje, confían, junto con toda la familia. Gracias. 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 Gracias.